hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno creativos hoy vamos a realizar un sencillo fotomontaje en el cual vamos a cambiar la llama de una fogata por una luna incandescente vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos no siendo más comencemos bueno creativos para realizar esta manipulación sencilla de una fotografía necesitaremos nomás dos imágenes una sería el fondo que es este y dos sería la luna vale estas imágenes se las dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar y poder realizar este ejercicio listo bueno lo primero que vamos a hacer es eliminar el fondo que tiene nuestra luna para ello voy a aquí a quitar la visión de nuestro fondo para que la vea mejor y vamos a ir a nuestra herramienta de varita mágica vamos a seleccionar el fondo negro le vamos a dar una tolerancia del 30% si le vamos a colocar aquí suavizar y lo que vamos a hacerle es una máscara de capa sí pero de color blanco para ello vamos con la tecla al sostenida le damos a máscara de capa y aquí se nos recorta nuestra imagen si no pueden ver ahora vamos a colocar la imagen de fondo y ahora lo siguiente que vamos a darles con los comandos control t y vamos a reducir nuestra luna a la medida que deseemos vale lo importante es que tapemos si lo que la llama y los objetos que estén involucrados en ella vale voy a dejarla y le voy a dar ok bueno ahora lo siguiente como tenemos seleccionada nuestra máscara de capa vamos a ir a la herramienta pincel nos vamos a acercar aquí un poco en la parte de abajo de la luna sí y vamos aquí en opacidad le vamos a dar una opacidad por ahí del 50 al 60 por ciento si lo ideal para que nosotros podamos borrar acá la parte donde la piedra si se encuentra vale esto lo hacemos para que la sensación de que nuestra luna está por dentro de éste le muestro de este cinturón de acá de piedras y vamos a darle una opacidad al 100 por ciento para ver cómo nos quedó y como pueden apreciar la luna daría la sensación de que estuviera dentro de esta fogata vale bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar aquí la capa de luna vamos a darle clic derecho y le decimos convertir en objeto inteligente listo bueno ahora lo que vamos a hacer es darle a nuestra luna un color amarillo un poco rojizo si para ello vamos a ir aquí ajustes de capa vamos a ir a curvas nos sale la configuración de curvas le vamos a dar un poco más de luminosidad si y vamos a trabajar vamos a darle aquí en esta pestaña y vamos a trabajar con los colores individuales vale vamos a ir al color azul y lo vamos a bajar un poco vale si como pueden ver ella nos va cogiendo una tonalidad amarilla si cabe destacar que cuando trabajamos con la tonalidad azul si bajamos nuestra guía se vuelve amarilla y si la llevamos hacia el otro extremo es azul listo entonces vamos a bajarla yo creo por acá vamos a trabajar con el color verde el color verde tiene si es hacia este lado color verde y si ese hacia abajo color magenta listo vamos a colocarle un color rojo color rojo entonces si lo llevamos hacia la izquierda color rojo y hacia abajo color azul listo vamos a colocarle un color rojizo a colocarlo acá vale vamos ahora si a rgb y podemos mirar acá los ajustes que nosotros hemos hecho le podemos subir un poco más la luminosidad si bueno otra otra cuestión acá creativos voy a cerrar un poquito es que como le hicimos acá los cambios a nuestra ajustes de capas curvas la está tomando toda la imagen si ustedes quieren sólo le pueden dar a la luna para que sólo la luna coja estas esta configuración listo bueno entonces vamos a trabajar la configuración que hicimos en curvas sólo para nuestra luna y luego más adelante activamos para que esta configuración nos afecte toda la imagen vale bueno ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir a la capa de luna si vamos a darle doble clip para que nos aparezca no es nuestra configuración de estilo de capa y lo que vamos a seleccionar en estilo de capa es sombra interior si yo acá ya la tengo configurada vamos a seleccionar un color algo blanco usco y para que nos dé la sensación de luminosidad si a los bordes vamos a darle ok yo le coloque una opacidad del 53% y acá en tamaño le coloque 111 píxeles y retraer 10% vale también le vamos a colocar un resplandor exterior si en este caso en modo fusión normal le coloque una opacidad del 65% le tome un color si también algo pálido si o puede ser el mismo que utilizamos anteriormente si en nuestra sombra interior le coloque en técnica más suavizado y en tamaño le coloque 243 píxeles vale ya con esto vamos a darle ok y como puedes ver aquí nos quedaría nuestra luna resplandeciente si algo que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros le realizamos el resplandor exterior lo hace en todo el contorno de nuestra luna vale y a veces por ejemplo en este lado de acá nos puede afectar el color de esta imagen para ello podemos crear una máscara de capa a nuestra capa de luna si íbamos con la herramienta pincel color negro superior y podemos eliminar un poco de este resplandor vale y listo ya con esto quedaría nuestro diseño y lo que les decía anteriormente de la configuración de curvas en lo siguiente por ejemplo vamos a darle doble clic aquí a nuestra capa de curvas y vamos a decirle que no sea sólo para nuestra luna así que en esta configuración no sólo afecta a nuestra luna sino a todo nuestro diseño vale que pasa acá que nos queda un poco oscuro si este diseño para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a dar un poco a cada espacio así y lo que vamos a ir es ir a la capa del fondo vamos a ir a ajustes de capa le damos niveles y en niveles vamos a ir aquí a esta flechita y le vamos a dar 1.5 ojalá en 1.5 acá y con esto subiríamos un poco las tonalidades si le haremos luminosidad a nuestro diseño con estos sencillos pasos acabaríamos el ejercicio de realizar una manipulación sencilla de una imagen en photoshop listo espero creativos que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like y le recuerdo que este ejercicio es algo sencillo que ustedes pueden hacer ya con el transcurso de otros vídeos tutoriales que voy a realizar voy subiendo un poco más el grado de dificultad para realizar estos montajes vale bueno no te olvides en suscribirte a este canal y de darle like al vídeo listo creativos espero que les haya gustado este sencillo foto montaje no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos vale si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau